Durante el 2023, el Instituto Nacional de Vías se movió por la infraestructura de transporte en sus distintos modos para hacerla más moderna, competitiva y segura. A la fecha, el Instituto ha comprometido más de 5.5 billones de pesos y ha obligado 4.8 billones de pesos, con resultados importantes que se reflejan en la atención de más de 4.000 kilómetros de vía y que permitieron generar más de 30.000 empleos. Se avanza en la construcción de 73 grandes proyectos, entre ellos los de la conexión de la Alta Guajira, el corredor Curos-Málaga, la vía Ánima-Nuquí y las vías del macizo en el sur del país, entre los más representativos. Se avanza en la construcción de cuatro muelles fluviales y el mantenimiento de tres más. Asimismo, se atendieron las emergencias presentadas a lo largo del año, que fueron más de 500. Esto nos representó una inversión de más de 125.000 millones de pesos. Además, se aportó a la construcción de la paz con justicia social, al implementar el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, con la suscripción de 1.035 convenios solidarios con las comunidades, con una inversión de 246.000 millones de pesos. Con esto, se aporta desde el INVIAS al Gobierno del Cambio con justicia social. Colombia, potencia de la vida.